Pase nomás Ahí está Sony Qué maravilloso, ¿no? Sí, la verdad que sí Increíble Salimos a caminar Nos habíamos propuesto hacer Unos 5 o 6 kilómetros por día Y a veces íbamos hacia Huerta Grande Una ciudad vecina hacia el norte Y a veces salíamos hacia Vallehermoso Se nos ocurrió ir por las vías Y cuando estábamos llegando ya A la ciudad de Vallehermoso Cerca de la viejísima estación de ferrocarril De pronto Nos ocurrió lo inesperado Habíamos llevado solamente un celular Por seguridad y también Para no llevar mucho en la mano Y nos encontramos con esta maravilla Esta es una cosa Sí Histórica Maravilla Increíble Mirá cómo se llamaban estos Zorras Mirá las hojas Cuántos años Qué lástima que no traje sin un lugar Ya no, gracias Vinimos hasta Vaya Hermoso en Córdoba, en Argentina A filmar un viejo tren Que debe ser el único que queda en este estado Está acá parado hace muchos años Hay gente, chico, dirán ¿Y allá qué será? Esa es otra, mirá Esa es otra Qué bueno, qué bueno que está Qué barba, mirá las vías Qué barba Sí, los durmientes de quebracho con las vías Fíjate cómo va acá el bulón Acá, lo ha agarrado el bulón Y están numerados los bulones Ah, están numerados Sí Este es el número 99 A ver si se ve Y sí, allá otro vagón más Qué increíble Qué increíble Es el número de vagón Y el número de vagón Marcalo con el dedo Sí, ahí ya está Terrocarriles argentinos Y acá hay otra Ay, increíble esto Mirá No, mirá De películas esto Qué hermoso Esta vieja máquina Estaba en reparación Porque acá tiene una fosa Ah, mirá Es una fosa donde colocaban las máquinas para repararlas Como hay en los talleres, ¿no? Mirá la rueda Qué increíble Mirá, ¿viste? Mirá Fíjate cómo tiene todo un sistema de bulones De banchos Sí Justamente eso estaba bien Mirá ¿Viste la fosa? Qué hermoso Mirá Acá se ven bien los bulones acá cerca Qué barba Y acá, como yo te decía Ah, mirá Esta es la fosa Acá se va Mirá Como toda la por dentro ¿Querés que me metas? Mmm ¿Querés que me metas? ¿Querés que me metas? Yo te firmo Yo te firmo Yo te firmo Yo te firmo la de abajo No Ojo, ¿eh? Que puedo ver Mirá Acá se abre esto, ¿viste? Sí Sí No, que pierda Que aplaste un poco de esta No te queda Por eso hay que se suicida Bueno, acá estamos en la fosa Donde podemos observar Esta rumbrada máquina que es histórica Que vaya a saber cuánto tiempo hace que está acá Es una fosa que tiene dos Dos escaleras Maravilloso Maravilloso Tengo labijo acá abajo Hasta que venga gente Que no hay nadie acá Ahí está Zuni Qué maravilloso, ¿no? Sí, la verdad que sí Increíble Juntos Siento que estoy haciendo estas cosas Es una serie de bulones De bulones allá arriba ¿Me entiendes? Voy a ver si la puedo enfocar Porque realmente me llamó la atención Tremendo Mira todo Increíble Las ruedas ¿Viste lo que son? Impresionante ¿Lo enganas? Bueno, en realidad este abandono Es como un museo Un museo natural Fíjate la cantidad de elementos Del ferrocarril que hay Sí En esta zona Y hay como una casita al fondo Sí, pero entró un chico ahí Así que no te Tomá, firmá vos Para allá no voy porque Entró un chico para allá Te digo Porque estás invadiendo la casa Vale 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 Una cosita más para el canal Realmente Realmente Un ferrocarril del siglo XX ¿No? Sí Y allá se ve Allá se ve otro ¿Viste? Allá el fondo Pero es que Tenemos que meternos muy al fondo Y allá se ve otro Aquí está Dijude Vale Tocque 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 Oh, mira No sé qué son estos tanques Y allá hay como una especie de La parte de atrás de la máquina Y otra locomotora, ¿será? Acá hay un montón de chatarra por todos Oh, mira lo que es Qué bárbaro Qué bárbaro, ¿no? Sí Bueno, ahora dice Oh, esto me encanta Y esto es cuando venía el tren, bajaban la... A ver Pero vos fijate los años que hace que está, que tiene un árbol adentro Ah, mira Es para cambiar de vía, supongo Ah, esto es para cambiar de carril Y acá tienen el... como el acelerador, digamos Ah, mira Qué bárbaro A ver, de lejos De lejos, sí Bueno gente, sé que hay mucha gente que sabe mucho del ferrocarril Y voy a necesitar mucha información Así que, bienvenidos sean todos los que pongan sus comentarios abajo Sí Si se puede ver de lejos Si se puede ver de lejos Si se puede ver de lejos Y ahí está otro, otro mecanismo más impecable, ¿no? acá Impecable 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 Qué bárbaro Qué opinas de esto, no es un desperdicio tener toda esta... Un desperdicio Podemos hacer un museo, ¿no? Un... Sí, esto es una... Conservar la historia y todo eso Miren la puerta Una locura Qué bárbaro Bueno ¿Puedo decir que se tienen que suscribir la gente al canal? Sí, suscríbanse Sí Mirá Sí, lobito andando andando ¿No? ¿Este qué habrá sido? Ah, sí Esto debe haber sido para cambiar los rieles, ¿ves? Muévelo, a ver Y acá hay otra máquina Esto parece que es la parte... De algún comando Esto parece que es la parte... De algún comando Esto parece que es la parte... De algún comando Está con zoom, ¿no? Está con zoom, tal vez Está con zoom ¿No? C 45 ¡Turno ver! ¡Eso gracias! TSí ¡Mereza! 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 Ya ya está Esperemos 收看 ¿Qué habrá sido esto? La cabina, el conductor del tren O de algo Porque tiene un motor No es un tren, no sé No es un tren Es de ferrocarril argentino Pero no sabés qué es lo que ha sido Lo que está escrito ¿Qué? De acá se debe manejar la máquina Ah, de esta, decimos Está filmando, bajá vos primero No, está, quedate el motor A ver Está pariendo el agua Está flojo este Porque yo estaba por todo, ahora es justo Mirá Cuidado que puede haber algo Ay, casate Un bicho De acá De adelante Porque tienen de los dos lados Tiene para ver Para allá y para acá Fíjate acá Hace tanto tiempo que está esto parado Que le han crecido árboles Y hay bolsas de basura también Ah, sí Y tiene bisagras acá, ves Para levantar esto No sé qué es Pero bueno Nos estamos yendo La antigua vía Atrás de toda esa maleza Encontramos estas máquinas maravillosas Y bueno Vamos a ver Como ya hicimos Tratar de documentar lo máximo posible Porque no sabemos si esto va Se va a perder o no Porque está acá tirado Hace muchos años Hace muchos años Hace muchos años Chau chau Hasta el próximo video De Territorio Sagrado Nos vemos Se habrá caído No, eso se ha caído de ahí De ahí arriba No, eso se ha caído de ahí No, eso se ha caído de ahí Gracias por ver el video.